¿Recuerdas muchachita cuando llorabas por él? Pues pensabas que el amor a ti ya no iba a volver Pero ves que no fue así Y hoy vuelves a sonreír Pues a tu vida llegó Nuevamente el amor El amor siempre es así Así siempre es el amor Cuando crees que ya lo tienes Se va sin decir adiós No le des mucha importancia Si el amor de ti se marcha Pues bien sabes que mañana Otro amor a ti vendrá Así es el amor Así será por siempre el amor Así es el amor Se marchará Más regresará ¿Recuerdas muchachita cuando llorabas por él? Pues pensabas que el amor A ti ya no iba a volver Pero ves que no fue así Y hoy vuelves a sonreír Pues a tu vida llegó Pues a tu vida llegó Y hoy vuelves a sonreír Pues bien sabes que mañana Otro amor a ti vendrá Así es el amor Así es el amor Así será por siempre el amor Así es el amor Se marchará Más regresará Así es el amor Así será por siempre el amor Así es el amor Se marchará Más regresará ¡Ah!